Hola que tal gente, espero que se encuentren bien El día de hoy vamos con este video Que es un juego que ni siquiera Tengo que decir que juego es Aunque de todas maneras lo diré Porque pues es parte de De las entradas, un juego de short creepy stories Pero a diferencia De los videos anteriores que han sido Basados en las historias de short creepy stories Este video va a estar Hecho para un extra De este juego Que es el de la terrible ducha O the dreadful shower Así que bien, este video lo hago A petición de un usuario, LionelMessi11 Muchas gracias Por la sugerencia Y por hacerme saber Que estaba este extra Así que bien, vamos directamente Porque igual el extra no es muy largo Pero pues si, como tiene No diría finales, por eso mismo No lo ven en el título, pero si tiene Diferentes pues Se podría decir que cierres Por eso No me quiero ir tan largo Con esto Así que bien ¿Qué comentar de forma rápida? Pues como tal Este extra Y al ser un extra Claramente No es muy largo Y también pues No tiene una historia Como tal Así que pues Eso lo hace Bastante más rápido De pasar También Este nivel pues Solamente tiene Algo Simplemente sencillo que hacer Como se podrán dar cuenta Bueno En el título Como lo comenté Pues se llama La terrible ducha Así que pues Algo malo Claramente va a pasar Así que bien En este caso Les comento No es como tal Finales Pero os podría decir Cierres Voy a hacer Primero el cierre Bueno Después el cierre Malo Y finalmente Voy a hacer El cierre Que podremos decir Que es el cierre Pues secreto Igual Por ahí Si no saben Cómo conseguirlo Y ya conseguieron Los demás Ahorita se los voy a enseñar Así que bueno Pero vamos Con el cierre Malo Que en este caso Este Es de este lado Vamos En esta habitación Que aparecemos Vamos a cerrar aquí Y bien Aquí pues La verdad Las velas Son atmosféricas Pero yo las enciendo Nada más Por encenderlas Nada más Porque si Prácticamente Así que No tengo que decir Mucho No sé Igual Porque mi persona Que se ve muy raro Y se ve como Que me falta Cuello Pero Pero bueno Tenemos que ponernos aquí Vamos a acercarnos Y va a decir Aguantar Para duchar Pero bueno Aquí en este caso Bueno Simplemente Activen el botón De acción Que corresponda A la plataforma Que estén jugando En mi caso Ya saben Como en PC Y pues es La tecla E Así que bueno Presiono E Y bien De aquí Si queremos conseguir Bueno El cierre bueno Simplemente Tenemos que mantener Este botón presionado Manténganlo presionado Y pues En ningún momento Vayan a A quitarlo Por así decirlo Se van a escuchar Cosas También Este Pues Por ejemplo Ahorita tocaron la puerta Se puede escuchar Por ejemplo Ahorita que Abrieron la puerta Así que pues Eso puede desconcertarlos Pero ustedes En ningún momento Vayan a quitar La tecla Así que Mantenganla Sin Sin ningún Problema Se escuchan cosas Como Se hubieran Abierto Un libro Se escuchó Como se pasaran Las hojas De un libro Pero bien Nosotros Nos sigamos bañando Sin problema No sé por qué Se baña tanto tiempo Con los ojos cerrados Es que pues Bueno Eso no nos interesa Así que bien Vamos a continuar Igual Se dan cuenta Este Se pasa bastante rápido La barra se llena A muy buena velocidad Así que bien Ya casi nos acabamos De bañar Y Bien Nos acabamos de bañar Y ya de ahí pues Puede ser que Todo está bien No No pasó nada Y nos salimos de la bañera Y ya dice Jay Estás más limpio que nunca Entonces pues Digámoslo así Todo salió bien Así que bueno Ese les digo No los considero finales Pero pues si Cierres por así decirlo Cortitos En este caso Es el cierre bueno Ahora vamos con el cierre malo Igual este No voy a Bueno No voy a hacer cortes Porque pues prácticamente Esto lo podemos hacer Bastante rápido Sin cortes Vamos otra vez Directamente A Acá A la ducha Otra vez al extra Y bien Ahora A partir de este cierre Pues Se puede decir que Va a haber Ciertos Sustos Jumpscares Que van a suceder Así que pues Si les comento Desde antes Para que no los tomen De sorpresa Igual este No Nos asusten Y bien Este Horta está cargando Pero bien Se podrán imaginar Que Horta Prácticamente En este Anterior nivel Que hicimos Pues En ningún momento Abrimos los ojos Ahora En este caso Si tenemos que abrir los ojos Bien Vamos a Pues abrir la puerta Igual la pueden cerrar A ver Pero Igual La voy a mantener abierta Para que van un poco más De lo que pasa Pero bien Aquí igual No importa Les digo Las velas La verdad Pues es muy Innecesario Pero Si quieren ponerlas Pues también está Bastante bien Es que bien Otra vez Vamos aquí A llenar La ducha Bien Ya se llenó la ducha Y ahora Cada vez que escuchemos Un ruido Vamos a Abrir los ojos O bueno Vamos a dejar En este caso De interactuar Con la tecla de acción Miren Se escucha algo Voy a abrir los ojos Se escucha como si Hagan caminado Afuera del pasillo Pero bueno No importa Vamos a seguir Bañándonos Como Como si nada Estuviera pasando A pesar de que Pues claramente Estos hondos No son Pues para nada Algo que nos De confianza Ahora miren En este caso Se abrió la puerta Este Vamos a seguirnos Bañando Parece que no pasó Nada más Aparte de eso Pero bien Igual les comento Ahorita va a haber Como un cierto susto Donde Se van a ver Muchas imágenes Pues bastante Este escalofrientes Que pues tengan cuidado Miren es este Ok Sale como este tipo De error de Roblox Cuando nos desconecta Y todo Y también se escuchó Ese como Sondo de De los memes De El Lomagua Moshindeiru Si saben a lo que me refiero Ya sabrán Que es Pero bien Ahora Ya después de estas Pues situaciones Tenebrosas Va a aparecer esta Donde pues Puede ser que está Esta persona En el vidrio En el Más bien En el espejo De nuestro baño Y bien Aquí En cuanto cerremos los ojos No importa Que nos sacamos de bañar O que abramos Pues la vista En cualquier momento Prácticamente Ya perdimos Y pues Nos van a matar Así que bueno En este caso Lo voy a hacer rápido Así que pues Simplemente voy a hacer los ojos Les voy a ver Inmediatamente Y vean Aquí pues Puede ser que No pasó nada Pero en cualquier momento Prácticamente ya nos va a atacar Pues el enemigo Que Yo digo que es el El del espejo Pero pues Nos van a atacar Así que miren Desapareció No está Vamos a seguirnos bañando Según con normaldad Pero les digo Ya Si se saltaron muchas escenas Pues los van a atacar En algún momento Bien Les digo En este caso Pues ya perdimos Y estamos muertos Y también sucios Así que Bien Ya podremos Ir que tenemos Como Este Cierre malo Así que pues Vamos a regresar Les digo Para obtener este cierre malo No tengo como así Una forma muy clara De conseguirlo Pero yo lo que Siempre hago Para conseguir este cierre Es El hecho de ver Como todas las animaciones Este Pues Malas Por así decirlo O bueno Más bien no animaciones malas Pero si Todos esos como efectos De aterradores Lo de la puerta Lo de Pues Estas escenas Como Todas Extrañas Que nos salieron También que nos apagan las luces Bueno El punto es ver todo lo paranormal Y ya este En esa última parte Cuando está el del espejo Como abrir y cerrar los ojos Un poco constantemente Para que ya Podamos conseguir Como este final malo O bueno Más que final Les digo Cierre malo Así que bien Les digo Es bastante rápido Así que No debería de haber Bueno No debería de ser un inconveniente Así que bien Ahora Vamos con El último cierre Que podremos decirlo así Es el cierre secreto Y este simplemente Lo conseguimos Yendo de este lado Otra vez al baño Prácticamente todo se desarrolla En el baño Y vamos a interactuar Varias veces con El váter O la taza del baño Como ustedes la conozcan Así que pues Vamos a interactuar Varias veces Así que bien Son Creo que Diez veces De hecho no he hecho la cuenta Pero Ustedes continúen Interactuando Continúen Interactuando 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 En este caso Ya Ya vamos dos Ahorita se va a activar Otra vez Para hacer una tercera Bien Igual mientras Se vuelva a llenar Voy a Prender las velas Un poco más Por quemar un poco De tiempo Al final de cuentas Otra vez Ya una cuarta vez Bien No sé por qué No me dejen Interactuar con ciertas velas Pero bueno Otra vez vamos a Interactuar con el Con el baño Ya van Cinco veces Que le jalamos A la A la palanca O a la cadena Una sexta vez Ya casi Nos preocupen Puede que Sea desesperante Esto pero Pero ya no Toma más Este Veces que hay que Jalarle la palanca Ya llevamos Siete Aquí ya llevamos Ocho Ya deberíamos Estar cerca De Obtener este Final secreto Vamos con Nueve Y según yo Son diez Así que ya la siguiente Debería ser la última Así que bien Vamos a ver si Realmente mis cuentas No me fallan Y si ya de hecho Si se dan cuenta Escucha algo Bastante extraño Y pues se está llenando Todo esto de Pues Parece ser sangre Por el color Medio rojizo Pero parece ser Que es otra cosa Creo que rompimos Nuestro baño Entonces Ya se imaginarán De que nos estamos Inundando Así que bien Ya en este punto Pueden moverse Alrededor de Su casa No No pasa nada Y ya se dan cuenta Estamos como flotando Porque estamos ya Cada vez más cerca Del techo Y bien Ya llegó un punto En el que pues Nos inundamos Completamente Y bien Sale esto que dice Eres aún más sucia Lo que eras Pero encontraste El secreto Así que pues Felicidades Bien pues Ya con eso Prácticamente Sería todo De este extra Son como Les digo Estos tres cierres Así que bien Pues No hay nada más Que mostrar Bastante cortito Pero les digo Divertido A su modo Igual Van a salir más extras Hay una extra Que pues Es uno que ya lleva Tiempo de Short Club Stories Creo que de hecho Fue el primero Que sacaron Antes que las historias Así que bueno Igual Si lo quieren jugar Ahí está Y van a sacar Otro extra Que estaba haciendo Un juego Que ya he visto Con anterioridad Y lo he jugado Y la verdad Está bastante padre Así que bueno Ojalá ya lo saquen pronto Para poderlo jugar Y posiblemente También le haga una Ya A ese extra Así que bien Este Pues ya no tengo Nada más comentar Ya saben Si tienen alguna Duda Sugerencia Pregunta O comentario En general Este Lo pueden poner Acá en los comentarios Y lo estaré leyendo Así que bien Sin más Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Hasta luego